Música No importa lo que digas, tampoco me importa a dónde vas, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. Toma, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta chinchada que te quiere el campeón. Calentó, porque vivimos a rentar, para ser campeón, hoy hay que ganar. La banda ya llegó para alentarte, yo te llevo en el corazón, te sigo a todas partes, no me importa lo que digan los puntos del parque, yo no soy como eso, yo nunca voy a abandonarte. Los poderos no nos ponen y los tiempos jamás huevos, y dale, 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 vos sos la alegría, y por verte salir campeón, yo dejo la vida. Toma, mi buen amigo, en esta campaña volveremos a estar contigo, calentaremos de corazón, esta chinchada que te quiere el campeón. No me importa lo que digan, tampoco me importa a dónde vas, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más. De corazón, no me importa lo que digan, no me importa lo que digan, yo te sigo a todas partes, yo voy con vos, a dónde vas, y cada día yo te quiero más. Vamos el expreso, ponga más huevo, que se lo pide todo el bodero, vamos el expreso, ponga más huevo, para que no hay todo el parque entero. Hoy te vinimos a ver, de la cabeza tomando vino, siempre te voy a seguir, un sentimiento que no me olvido. De corazón, no me parece, y que si basta la muerte, yo voy con vos, a dónde vas, y cada día yo te quiero más. Para que carajo vino, yo estoy fumando vino igual, el visitante o de los caras, fumando corno, tomando vino, yo estoy fumando vino, yo estoy fumando vino, yo estoy fumando vino, yo estoy fumando vino. Si llegaste hasta acá, suscríbete, compartí, dale like al video, o sos de los quemabanera del parque. No te sigo alentando, no me importa en qué cancha juguemos, van pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo que nos pasa es que la gente que está alentando siempre, que está hinchada no se va en el primer tiempo, porque toma es pasión y sentimiento. Colegalismo, cordero, no me importa lo que digan, es periódico, las policías son los más grandes de la Argentina. La banda se empieza a juntar pa' ir a ver a los presos, y nadie la puede parar, nadie la puede correr. Que pendejo yo te sigo, eso te enseño mi viejo Porque no lo pruebes, siempre me vas a ver Porque no me importa nada, voy a estar contigo siempre Voy a dejarlo todo por todo el club Porque vos sos mi vida, vos sos la alegría que llevo en el alma Siempre a todos lados, el azul y blanco Un sentimiento que llevo lavado en mi pecho No lo entiende nadie, hijo yo me muero Poder o querido, yo solo me quiero Poder o querido, yo solo me voy a dejarlo de poder Porque tenemos que ganar Y vamos, 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 vamos poderos Tengo trabajo, la familia y todos para volver a ver Y no me importa el que cancha jubes, si no voy a dejar de poder Hoy somos como los juntos de la letra y el juntos cantaré Y no te alejo cuando vos jugabes Y no te alejo cuando vos jugabas Pero esta noche, boleros, queremos que ganar Y vamos, 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 vamos poderos Tengo trabajo, la familia y todos para volver a ver Y no me importa el que cancha jubes, si no voy a dejar de poder No somos como los juntos de la letra y el juntos cantaré Y no te alejo cuando vos jugabes Y no te alejo cuando vos jugabas Pero esta noche, boleros, queremos que ganar Y vamos, 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 vamos poderos Tengo trabajo, la familia y todos para volver a ver Y no me importa el que cancha jubes, si no voy a dejar de poder No somos como los juntos de la letra y el juntos cantaré Y no te alejo cuando vos jugabas Y no te alejo cuando vos jugabas Pero esta noche, boleros, tenemos que ganar Y vamos, 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 vamos poderos Tengo trabajo, la familia y todos para volver a ver Y no me importa el que cancha jubes, si no voy a dejar de poder No somos como los juntos de la letra y el juntos cantaré Y no te alejo cuando vos jugabas Y no te alejo cuando vos jugabas Y no te alejo cuando vos jugabas Pero esta noche, boleros, tenemos que ganar Y vamos, 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 vamos poderos Tengo trabajo, la familia y todos para volver a ver Y no me importa el que cancha jubes, si no voy a dejar de poder Y no te alejo cuando vos jugabas Y no te alejo cuando vos jugabas Y no te alejo cuando vos jugabas Vamos, 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 vamos Porque esta banda, la FETES! Vamos, vamos hogueros No te quedo del primero No te sigo de pendejo A la vuelta de mis sueños Se escenderá la letra de nuevo Por amargo y por calor, no me importa lo que digan, esos putos periodistas, esos putos de la letra, esos dos policías y correrlo avanzando la letra que nunca se plantó. ¡Vamos campeón, vamos a ganar! ¡Des escudo, vamos a ganar! ¡Vamos campeón, vamos a ganar! ¡Tes escudo, vamos a ganar! ¡Dale, dale, to! ¡Dale, 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 to! ¡ ¡Gracias! 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 ¡Gracias!